Un trágico accidente carretero dejó al menos 11 muertos y 10 lesionados de gravedad. La mañana del domingo 29 de diciembre del 2019, en el estado de Chiapas, el vehículo presuntamente responsable de causar la tragedia, tenía placas del estado de Guanajuato. El accidente se presentó en la carretera de Cuota, Arriaga o Cozocuatla, en el municipio de Jiquipilas del estado de Chiapas, antes de las 8 de la mañana de ese día. De acuerdo con medios locales, un vehículo blanco Volkswagen en su línea Jetta con placas de Guanajuato invadió carril a la altura del kilómetro 36. En ese carril se desplazaba una camioneta de turismo de la marca Nissan, la cual se encontraba con el cupo lleno originaria del municipio de Tapachula y la cual se dirigía a San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con los medios que difundieron la triste noticia, en la camioneta de alquiler viajaba una familia, la cual pretendía pasar el fin de año en San Cristóbal de las Casas. También se informó que de acuerdo con la versión de algunos testigos, en la parte trasera del Jetta Blanco se encontraban varias latas de cerveza. De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Arriaga y Sintalapa y otros llevados a clínicas cercanas. Algunas de las personas heridas de gravedad son Ángela de Lisa Gamboa López de 7 años, Ada Judith Gamboa Sánchez de 22 años, Emilio Gamboa Hernández de 57 años, Josmar Sánchez Oceja de 20 años, Kenia Berenice López Arribillaga de 26 años, entre otros que no han sido identificados. Algunos de los cuerpos y lesionados quedaron atrapados de lo único que quedó de los vehículos involucrados, los cuales quedaron reducidos a chatar. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.